¿Qué tal estáis? Bueno, en tu artículo lamentas el localismo con el que los países han afrontado esta crisis cuando tú crees que habría que apostar más por la globalización, ¿no es así? Efectivamente, hasta ahora por lo menos hemos podido evidenciar que una pandemia que obviamente no entiende más que de claves globales y mundiales ha sido afrontada desde soberanías nacionales y desde perspectivas casi exclusivamente nacionales. Hemos podido contemplar cómo unos países se han ido quitando medicamentos o utensilios, etc. a otros y por lo tanto que la crisis no ha sido afrontada como al menos yo entiendo que tenía que haberse afrontado y esto lógicamente nos lleva a pensar que todavía tenemos tiempo para afrontarla de una manera diferente pero sobre todo cuando esto termine, que alguna vez terminará, como da la impresión de que no va a ser la única pandemia que vamos a sufrir en la humanidad en los próximos años que yo creo que hay que arremangarse, me refiero a todos los países del mundo y intentar ver los problemas o afrontarlos que son globales en clave global. Para eso lo primero que habría que hacer, para empezar, es tener una Organización Mundial de la Salud pues verdaderamente eficaz, verdaderamente fuerte, con muchas más competencias, con mucho más presupuesto y también es cierto, algunas personas me han escrito durante el día de hoy diciendo yo estoy de acuerdo con lo que dices pero fíjate a quienes tenemos al frente de la Organización Mundial de la Salud bueno, pero es que el hecho de que no haya personas o las personas que estén no sean las adecuadas no significa que la necesidad de una Organización Mundial de la Salud no tenga que estar allí o sea, no esté presente, por lo tanto lo que habrá que hacer es simplemente pues de la misma manera que hay que dotarlas de mayores presupuestos pues habrá que dotarlas también de mejores recursos humanos. Y Lorenzo, ¿cuál es ese proyecto ilustrado que sustenta esa globalización? Pues muy buena pregunta, el proyecto ilustrado lógicamente surge en finales o mediados del XVII y avanza durante todo el XVIII y que tiene, por decirlo así, a la Revolución Francesa y a toda la, mejor dicho, toda la enciclopedia como punto culminante es aquel que afronta o que concibe el mundo primero en una clave de progreso y por lo tanto a quien no le da en ningún momento le da miedo pues investigar, pensar y avanzar en ese sentido ¿cómo? Pues a través del desarrollo lógicamente de las libertades y entre ellas, como estoy comentando, pues de la propia ciencia y de la investigación es decir, si nos encontramos hoy donde nos encontramos es porque a lo largo de dos siglos el ser humano ha tenido la valentía de investigar y de enfrentándose muchísimas veces a, yo diría que a grandísimos enemigos cuántos investigadores y cuántos pensadores ha pagado con su propia vida por el hecho de pensar libremente bueno, pero que gracias a todos ellos hemos ido avanzando y la humanidad ha ido avanzando hay cifras que nos olvidamos muchísimas veces que son absolutamente espectaculares el ser humano ha salido de un estado, yo diría, de miseria absoluta que abarcaba, quitando a cuatro reyes y un poquito más pues prácticamente a toda la sociedad y estamos hablando de que a través de la ciencia, de la investigación de ir mejorando cada una y de cuestionando cada uno de los avances que hacíamos para mejorarlos pues hemos logrado que miles de millones de personas hayan salido de la pobreza y que haya una esperanza de vida infinitamente superior etcétera, etcétera lo cual no quiere decir que tengamos que estar conformes todavía porque si no, bueno, pecaríamos precisamente de lo mismo A ver, Lorenzo, pregunta de trivial ¿Cuál es el país que va a ejercer el liderazgo mundial? Pues yo creo que no va a haber un liderazgo mundial como lo hemos concebido hasta ahora después de la segunda guerra mundial obviamente ese testigo o ese papel lo desempeñó Estados Unidos previamente en el siglo XIX fue Inglaterra y yo creo que ahora precisamente porque no va a haber un papel hegemónico y preponderante no creo que China que a lo mejor puede superar en términos económicos a los Estados Unidos pero adquiera ese papel y además yo no lo deseo esa es la verdad por todas las flaquezas por decirlo de algún modo que tienen en cuestiones de derechos fundamentales etcétera, etcétera precisamente por eso lo que hay que arbitrar es un sistema, un orden mundial en donde los agentes, los distintos agentes pues tengan una importancia vamos a decir individualmente mayor pero que unos se necesiten a los otros poníamos el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud pero habría otros muchos ejemplos como pueda ser Naciones Unidas y tantos otros u otras organizaciones que sectorialmente van a tener mucho que decir yo no creo, entramos en una era de multilateralismo y lo que hace falta es estar muy preparados para ellos ya por terminar, por supuesto la cuestión que a nosotros más nos afecta sería la cuestión europea a mi modo de ver Europa necesariamente tiene que unirse políticamente hablando mucho más de lo que se ha unido hasta ahora Esta era la pregunta ¿Cuál es el papel que debe jugar la Unión Europea teniendo en cuenta que ya en este momento está sufriendo una gravísima crisis interna? Bueno, pues mira espero que ese sea el siguiente artículo no lo tengo escrito todavía pero que me publique El Español que tiene a bien publicarme aproximadamente un artículo mensual en tribuna y que tratará sobre esta cuestión pero yo te adelanto es tal la cantidad de dinero que se va a tener que verter comúnmente en Europa con el fin primero de paliar la crisis enorme que ya no que se nos avecina que tenemos ya y que por supuesto va a ir agravándose que hará falta algún tipo de legitimidad especial que en este momento no tiene o no tienen las instituciones europeas y cuando me refiero a legitimidad por supuesto me estoy refiriendo a legitimidad democrática y que por tanto habrá que concedérsela yo creo que habrá que avanzar si no se avanza hacia una federación o si no se dan los pasos no digo que mañana tengamos que estar federados pero si no empezamos a dar los pasos hacia una federación yo creo que con la cantidad de dinero y de enormes inversiones ingentes que se van a tener que producir en Europa habrá tensiones hasta el punto de que probablemente la Unión Europea pues corre el riesgo de desaparecer y por lo tanto también el euro no quiero ni pensar lo que a los países de la cuenca mediterránea sobre todo me estoy refiriendo a los países latinos a Portugal a Italia a España cabe incluso Francia Grecia por otro lado bueno que no os puede ocurrir si el euro no existe con el grado deuda que tenemos bueno Lorenzo aprovechando que estás en Zaragoza vamos a utilizarte como uno de nuestros corresponsales en Aragón cuéntanos ¿cómo valorarías la gestión de Javier Lambán en la presidencia de la comunidad de Aragón y de Jorge Azcón en el ayuntamiento de Zaragoza? de lo global pasamos a lo local efectivamente lo local perfecto pues mira yo creo que al principio por parte del gobierno de Aragón se cometieron pues las mismas mismos errores que había cometido el gobierno español es decir bueno los pillaron o se pilló con una cierta desprevención pero yo creo que han ido solventando porque hay una diferencia bastante grande en cuanto a yo diría madurez política y sensatez si comparamos a Lambán con Pedro Sánchez con el gobierno de Pedro Sánchez para mí bueno son dos formas de gobernar que no tienen absolutamente o al menos tienen poco que ver y que por tanto bueno pues poco a poco han ido yo creo que mejorando e improvisando sobre la marcha pero con resultados que yo diría que son óptimos o al menos bastante satisfactorios las quejas que hubo al principio yo no las estoy escuchando ni tampoco leyendo ahora ya hay una previsión en cuanto a material médico etcétera etcétera que cubre las próximas semanas y que en ese sentido pues yo creo que que se están haciendo las cosas algo mejor por parte del ayuntamiento de Zaragoza pues bueno yo diría que desde el primer momento Jorge Azcona ha mostrado una gran determinación por solventar y por paliar desde yo diría desde los recursos limitados que tienen los ayuntamientos pero muy directos por otra parte pues los problemas y las consecuencias que desde el primer momento esto lógicamente o obviamente ha generado o sea yo te diría que a mí el ayuntamiento de Zaragoza desde el primer momento me parece que ha actuado bien que ha gestionado muy bien dentro de sus limitaciones ayer escuchaba una entrevista que le hacían en la radio y que lógicamente lo que decía es necesitamos más dinero e incluso el dinero que tenemos en este momento el poco dinero que nos queda es que no están no nos están permitiendo los superávits que ha habido no nos están permitiendo utilizarlo por favor déjenos utilizarlo que es que la gente lo necesita y en ese sentido yo creo que casi desde el primer momento su gestión ha sido pues verdaderamente satisfactoria bueno pues don Lorenzo Abadía nuestro corresponsal en Aragón y nuestro cronista de la globalización planetaria muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de los intracables un abrazo Javier hasta una próxima ocasión